... ¡Ven por él, Dani! ¡Ven por él, Dani! ¡Ven por él, Dani! ¡Ven por él, Dani! ¡Arriba, arriba! ¡Corre, corre! ¡Corre con él, corre con él! ¡No, Dani! ¡No, Dani! ¡No, Dani! ¡Sí, sí! ¡No sale! ¡No sale, Dani! ¡Bien! ¡Buenas, vamos! ¡Regresa, regresa! ¡Ven por él! ¡Ven por él, Dani! ¡Ven por él, Dani! ¡Abre! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cupi! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Abre! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Fe! ¡Mae, ve la! ¡Moracho! ¡Voy a correr, voy a correr otra vez! ¡Voy a correr! ¡Si ya sabes, güey! ¿Se descargó? ¿Se le pasa? ¡Ya! ¡Voy, ve, ve, ve! ¡Voy, ve, ve! ¡Vaya, ve! ¡Vaya! ¡Vaya, ve! ¡Vaya! 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 ¡Miren la paz! ¡Miren la paz! ¡Te la va a hacer! ¡Te la va a hacer! ¡Fuera, fuera! ¡Gracias! 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 ¡Están parados! ¡Suelta! Suelta, no la suelta ¡Micho, mucho, mucho! ¡Raple! Dale, dale, dale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!